Culmina Personal Educativo de la SEC, Diplomado en Liderazgo Transformador Un total de 40 personas de la estructura educativa de la Secretaría de Educación y Cultura se graduaron de manera virtual del Diplomado de Liderazgo Transformador, celebrado en conjunto con las organizaciones Educando México y Proyecto Buenos Vecinos. Durante la ceremonia virtual de graduación que presidió el Secretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero González, señaló que el objetivo del Diplomado es formar maestras y maestros capaces de transformar positivamente su entorno a partir de las funciones que desempeñan en los centros de trabajo. El Diplomado impartido a asesores técnico-pedagógicos, directores, supervisores y jefe de sector de educación básica, que tuvo una duración de 300 horas, se realizó en tres etapas. La primera consistió en el curso de inducción enfocado al desarrollo de liderazgo y trabajo en equipo. En la segunda, se impartieron talleres y capacitación en las áreas de planeación estratégica, gestión escolar y liderazgo transformador. Y una tercera, en la que los capacitadores apoyaron a los directores escolares en su transición de la teoría a la práctica, evaluaron su progreso e implementaron planes estratégicos. Con las habilidades y conocimientos desarrollados, el personal graduado será capaz de liderar, inspirar y transformar la cultura escolar para incidir en el aprendizaje de 4.000 alumnos que se encuentran en condiciones de alta marginidad, indicó. Sonora ¡Gracias!